Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo resumen informativo de la ola digital. A continuación, un repaso con lo más destacado de este martes. Del ámbito nacional, Alberto Fernández defendió las restricciones a las exportaciones de carne. No podemos seguir viendo cómo el precio de la carne crece sin ningún justificativo, dijo el mandatario y agregó que es necesario poner en orden el mercado interno. Distribución de vacunas en el país. El gobierno nacional está distribuyendo en todo el país 494.400 Sputnik V y todos los mayores de 60 años ya estarán vacunados con al menos una dosis. Del ámbito provincial, este lunes se vacunaron 10.855 personas contra el COVID-19. Hasta la fecha se aplicaron 856.950 vacunas. Ya recibieron la primera dosis 649.895 personas y 207.055 completaron el esquema de inmunización con la segunda dosis. El trato adecuado a las diversidades es clave para su acceso a la salud. El Ministerio de Salud adhirió al Día Provincial por la Igualdad y la No Discriminación por Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género. Del ámbito departamental, incendio en una casa de embalse. El foco se inició alrededor de las 9 de la mañana. Las llamas fueron sofocadas por personal del cuartel de bomberos local. Los moradores no sufrieron lesiones. Se suspendió la Expo Bomberos de Villa General Belgrano. La misma debió ser reprogramada por el alto incremento de casos activos de coronavirus registrados en los últimos días en la localidad. Villa General Belgrano, 140 años, cumplió la Escuela General José de San Martín. Debido a que no se podrán realizar festejos como corresponde por la pandemia, están pidiendo colaboración para hacer una rifa con 140 premios. Se incendió un auto en Villa General Belgrano. Ocurrió ayer minutos antes de las 17 horas. Las llamas se encontraban generalizadas en el habitáculo del motor. Hasta aquí un repaso con lo más destacado de este martes. Te recordamos que La Ola Digital se encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y que también podés seguir toda la información en nuestra página web www.laola.com.ar Que tengan todos ustedes muy buenas noches.